El que ha vivido operando un gozo de un mal amor No encuentra nada mejor que cantar e ir pensando Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones Se consuela con canciones y se olvida del querer Seguro, ey Por eso, niña, te pido que no me vayas del rencor Yo no puedo darte amor ni más poder dar mi olvido Yo sé que en cualquier descuido te voy a volar contra el suelo Y aunque te ofrezca consuelo yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a volar pero no a seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar corazón apagado Cuando falla el descontado no hay nada que comenzar Hay una forma de amar y es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia y otro que es solo robar Por amor te puedo dar y en amar a tu inocencia Cuando te vuelves a encontrar no podemos sonreír Prefiero verte partir como te he visto llegar Y si vuelves a pensar que una vez te conocí Y quiero ver porque si te compuse esta canción Cantarás en mi corazón La poquita que te di Oye, ey Te gusta la diferencia La diferencia Y el aplauso para los bailadores Y el aplauso para los bailadores